Hola amigos de Contrapeso, yo soy Ebon Pérez y esta vez en lo que dicen las redes les voy a mostrar el nuevo libro del presidente, Las 50 sombras de AMLO, quise decir, hacia una economía moral. Por otro lado, también les traigo las burlas que recibió el niño Dios más grande del mundo, así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Contrapeso C.